El diputado Leonel Lira de Encuentro por Guatemala ha solicitado una vez más un informe al Comité Olímpico guatemalteco para que se dé a conocer cifras y quiénes están acompañando y con qué cantidad de viáticos a los atletas que participan en Londres 2012. Estoy enviando una carta al Comité Olímpico guatemalteco el día de hoy para que ya me manden de manera oficial y certificada actas comprobantes de pago, órdenes de compra, curs y también las licitaciones o las cotizaciones que se hicieron en guatemalteco para la adquisición de los boletos aéreos. He sabido por varias personas que adquirieron 60 boletos aéreos para ir a las Olimpiadas de Londres. Sin embargo, a mí el listado que se me envió fue sólo de 40 boletos. Son 19 deportistas, 15 entrenadores y el resto pues habría que... No indica que el presidente del Comité Olímpico ni otras personalidades están allá en las Olimpiadas y es algo que me extrañó mucho pues vi al presidente del Comité en una foto con la delegación oficial de deportistas en Londres sin embargo su boleto no viene indicado. Puede ser que hayan fingido la compra de los 20 boletos adicionales y al final sólo 40 personas se fueron. Todas estas dudas en lugar de estar uno suponiendo o de estar uno pensando que son, deberían aclararlo cuando se pide la información. Era tan fácil, yo pedí un listado de todos los boletos y pedí la copia de todos los boletos y no me la enviaron.